Yo vivo en Torrejón. Yo vivo en Torrejón. Yo quiero que sí Los Santos, que sí Torres, a Abastán que tuvimos ayer. A Torre voy todos los días porque trabajo ahí. Tengo una empresa en Torres. Y esta ya la hemos hecho. Hemos ido también a Villa el Villa, luego Villa los Güeros. Esa es una que le dije que no tiene sentido volviendo a Güero a la bicicleta. Lleva un muerto. Lleva un año parada la bici. Ya se nota, ya. Cruz que a la joría bicicleta. La situación es... Si no ha sufrido, no se vea. No tengo ninguna idea. Ahora, no voy a hacer notas. De la otra que tengo, la vieja, la BH. Yo no tengo referencia, macho. ¿Te va a aguantar la batería apenas? Sí, sí, está ahí. Es que estoy sacando también un vídeo de la otra forma porque... Toma, ya que nos sacan aquí una foto de que aquí no pega el sol, ya que sí salimos. Cuando vayas allí a los estates, la cuelga. Cuando vayas allí a los estates, la cuelga. No.